Buenas tardes, buen mediodía en horario del Centro de México, buenos días en Centroamérica y saludos a todas y todos quienes nos acompañarán después. Bueno, pues, primero, en primer lugar, presentar esta mesa, presentarnos, somos la Articulación Centroamericanista OISMO, somos una articulación entre académicos, activistas, artistas, que trabaja desde diferentes puntos de nuestra América en la divulgación y la producción de conocimiento sobre el ISMO centroamericano. Como ISMO, contamos con nuestro brazo académico, así le llamamos, que es el grupo de trabajo en claxo. El ISMO centroamericano repensando los centros es, para nuestro orgullo, el único grupo de trabajo que se concentra específicamente en temas centroamericanos. Y, bueno, estamos en nuestra segunda edición del grupo de trabajo. Tenemos ya cerca de 10 años de trabajar por y para y en pro de Centroamérica y articulando centroamericanas y centroamericanos en diversos puntos, incluso tan alejados como Australia, en donde también ha llegado la diáspora centroamericana, a la que consideramos parte muy importante de Centroamérica en esta articulación. En fin, estamos acá presentes hoy tres de las personas que coordinamos esta iniciativa y este esfuerzo, al que algunas y algunos de ustedes conocen bien y de la cual forman parte también. Amaral Arevalo, Alexander Aguilar Antunes y quien les habla, Carmen Elena Villacorta. Da la casualidad de que somos salvadoreños, tenemos pasaportes salvadoreños, somos centroamericanos. Y comparte la mesa con nosotros nuestro amigo y colega Wagner Iglesias. Él pertenece al programa de posgrado en integración latinoamericana de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Es brasileño y tiene la particularidad de ser un brasileño latinoamericanista, auténticamente. Tenemos un tiempo de conocerlo, hemos compartido varias mesas que él ha organizado sobre Centroamérica, difundiendo Centroamérica en Brasil, dando a conocer las realidades centroamericanas en Brasil. Un trabajo que valoramos enormemente y que nos ha permitido coincidir en este proyecto que queremos presentar ante ustedes en este momento. Es una colección de libros. Y, bueno, para presentar el proyecto, precisamente, agradeciendo mucho y aprovechando la presencia de Wagner acá, le cedo la palabra para que él cuente el origen de este proyecto. Gracias, Wagner. Gracias, Carmen Villacorta. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes esta tarde, con Alexander Aguilar, con Marana Arevalo. Y con ustedes, yo soy Wagner Iglesias, brasileño, más o menos latinoamericanista, e intentando ser un día, es una meta de vida, un centroamericanista también. Pero yo tengo que estudiar muchísimo aún para comprender este universo tan rico, tan heterogéneo, tan complexo que es América Central. Yo gustaría agradecer muchísimo la invitación para estar en esta mesa con ustedes hoy y para hablar con la audiencia que acompaña este trabajo y este foro sobre América Central, que va a ser por todo el día, ¿verdad? Y, entonces, contando un poco de la historia, durante la pandemia, nosotros, en el programa de posgrado de integración de América Latina de la Universidad de San Pablo, hicimos lo que tanta gente también hizo durante este periodo, que eran las mesas virtuales. Sin embargo, como somos un programa de América Latina, hicimos mesas sobre temas latinoamericanos en general, que tenían que ver con economía, con medio ambiente, con luchas sociales, con política institucional, y también mesas sobre las coyunturas de los países de América Latina. Y, como no sé si ustedes saben, pero en Brasil, el brasileño mediano, el público brasileño mediano, e incluso en la academia, lamentablemente, desafortunadamente, conoce muy poco sobre la realidad de nuestra región. Incluso una parte de la sociedad brasileña siquiera se entiende como latinoamericana. Y nuestro trabajo es una misión académica, una misión militante, casi que una misión de vida, es intentar combatir este tipo de fenómeno que aísla Brasil, de sus vecinos, de sus hermanos, hace tanto tiempo, hace décadas o hace séculos, siglos, disculpe. Entonces, nosotros hicimos, organizamos 50 mesas sobre los más variados temas, pero tuvimos como un esfuerzo prioritario poder organizar mesas sobre una parte de América Latina que el público brasileño, incluso el público académico brasileño, incluso el público académico de las ciencias sociales de Brasil, desconoce muchísimo, lamentablemente, que es América Central. Entonces, buscamos, descubrimos por internet a esta gente tan valorosa que nos convertíamos en amigos y gente que no conocíamos y que trabaja tanto también por un ideal, por difundir la historia, la coyuntura, los problemas, los retos, los desafíos de los países centroamericanos que son la gente de la articulación oístimo centroamericanista. Y aquí están los tres, Amaral, Alexander y Carmen, y hay otras personas también, Denia y otros, que yo no conozco aún, espero conocer. Y tuvimos desde siempre, de pronto, muy rápidamente, el apoyo total del oístimo centroamericanista para organizar mesas sobre El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, no hicimos de Costa Rica, no hicimos de Belice, y Belice siempre la discusión es centroamericano, es caribeño, no hicimos de Panamá, pero hay oportunidades para continuar con este proyecto organizando mesas sobre estos otros países, Panamá, Belice y Costa Rica, y otras mesas sobre El Salvador, sobre Honduras, sobre Nicaragua, sobre Guatemala. Y sobre temas centroamericanos en general que nos tocan, y estas mesas pueden ser compuestas por gente de varios países de América Central. Y con el éxito de esta iniciativa, con la audiencia bastante sorprendente para nosotros, positivamente hablando, con mucha gente que acompañó estas mesas, nosotros propusimos a nuestros amigos del ístimo centroamericanista la posibilidad de la publicación de una colección dirigida al público brasileño sobre América Central. Y entonces estamos en este momento organizando cuatro volúmenes, y ustedes están organizando mucho más que nosotros de la USP, pero estamos organizando cuatro volúmenes que tienen un componente, a mí me parece muy didático, para un público que aún desconoce muchísimo la realidad centroamericana, su presente, su pasado, su historia, su formación económica, social, política, cultural. Entonces vamos a tener, no sé cuántos, tal vez 40 capítulos, 50 capítulos más o menos, unos 40, que vamos a brindar al público brasileño y al público latinoamericano en general con aspectos de América Central, desde aspectos arqueológicos, prehispánicos, hasta los movimientos sociales, las luchas de la juventud, de los trabajadores, de las mujeres, de los LGBTs, de los grupos indígenas, de los grupos afro centroamericanos, de la actualidad. Entonces, para nosotros es un gran orgullo poder tener a ustedes como parceiros, no sé si estas palabras existen en español, como socios, como amigos, como estando en una misma iniciativa para publicar estos libros y brindar al público brasileño con una discusión muy profunda, muy profundizada con especialistas de las más variadas áreas del conocimiento y ciencias sociales sobre América Central. Yo creo que esto va a ser un marco, incluso, no solo en la historia del programa de posgrado de América Latina de la Universidad de San Pablo, sino que un marco en la historia de la Universidad de San Pablo, porque hasta donde yo sé, yo conozco la realidad de mi universidad, jamás hubo un proyecto sobre América Central con esta profundidad, con esta amplitud, con esta complexidad como esta que hoy estamos centroamericanos está organizando. Entonces, gostaria de agradecer una vez más, y ahora que nos conocemos, nos conocemos personalmente hace dos días, ¿sí? Antes, solo por Zoom, Google Meet y estas otras virtualidades, y gostaria de agradecer aquí, así de cara a ustedes, por la confianza en nosotros, y pedir disculpas porque estamos enredados en una cosa que es muy complicada en Brasil, en el universo editorial brasileño, que son reglas de publicación, de normatización muy nacionales y muy, ¿cómo que puedo decir?, muy ensimismadas, que son las reglas, las normas mejor, de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, y todo lo que se escribe desde el exterior para publicar en Brasil, hay que convertir a unas normas que muchas veces llegan a estar ahí de cara a la insensatez, pero, sin embargo, hay que respetarlas para publicar en Brasil, y estamos ahí un poco enredados con este problema, pero vamos, en muy breve, en algunos meses, brindar a ustedes y brindar a todo el público con cuatro volúmenes muy ricos, muy interesantes, muy importantes, sobre esta región tan estratégica para nosotros latinoamericanistas, que es América Central. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Wagner, por todas esas palabras. Y también por explicar la razón por la cual no tenemos aún la publicación del libro. Básicamente, bueno, el trabajo de Istmo hasta el momento es eminentemente voluntario, lo hacemos como también, como esa palabra linda que ha mencionado Wagner, lo hacemos de manera militante y comprometida, sin recursos y sin fondos, y eso, bueno, también hace que los tiempos de producción, de revisión, de edición de los textos se haya dilatado. Pero ahora, en este momento puntual, en donde ya hubiésemos querido acá, en este momento y en este foro, traer el libro publicado, por lo menos el primer tomo, bueno, estamos atorados en esa cuestión más técnica, y de los requisitos de publicación en Brasil, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad esta de contarles que existe este esfuerzo, que existe esta parcería, que además es un esfuerzo que nos complace mucho poder presentar inmediatamente después de la mesa que nos sucedió, porque se trata de libros hermanos, se trata de proyectos paralelos que surgieron en el contexto de pensar críticamente el Bicentenario centroamericano. Entonces, nosotros, en respuesta a esta generosa invitación de Prolam, y aprovechando el marco de los 200 años del Bicentenario, pensamos, no un libro como originalmente fue la propuesta de Julio César y de Wagner, Julio César es el director actual del Prolam, pensamos una colección que les vamos a pasar a detallar un poquito a continuación, pero que, bueno, de un libro pasó a ser una colección porque necesitábamos explicar a América Latina qué es Centroamérica y entonces no nos bastaba un libro y entonces necesitábamos mucho más espacio y aún así no lograremos dar cuenta, pero intentaremos, digamos, hacer un recorrido, así como Wagner lo ha explicado, a través de la historia, hitos históricos y un paneo general mínimo acerca de cuestiones del tiempo presente apremiantes en Centroamérica. Bueno, paso la palabra entonces a mis compañeros para que comenten más detalles acerca de este pre-lanzamiento, por eso es pre-lanzamiento. Muy buenos días, muy buenas tardes, mis amigos, colegas centroamericanos, centroamericanistas que nos acompañan, gracias por atender, participar de esta pequeña actividad de hoy en el marco de la novena conferencia CLACSO, que están en este foro en especial hacia donde va Centroamérica, que desde luego es un espacio muy importante que la región centroamericana ha logrado obtener en una conferencia, en un evento latinoamericanista y caribeño de tan prestigio y de tamaña dimensión como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Entonces, agradecerles su presencia, nuestros amigos que han quedado para esta pequeña mesa que pone en cuestión, claro, también a mis compañeros Amaral y Carmen de nuestra articulación centroamericanista UISMO y el colega Wagner de la Universidad de São Paulo, que ya muy brillantemente presentado los principales puntos del enlace de este movimiento de publicación sobre temas centroamericanos, sobre todo dirigido, como ha puesto Wagner, al público brasileño. Yo quisiera más que tal vez dar detalles de la publicación per se, poner un poquito de contexto más, aprovechar esta oportunidad para mencionar un poco más de qué se trata este movimiento, como solimos decir, que es la articulación UISMO, empezando por mencionar obviamente que estamos en un momento aún bajo, como se ha comentado, que ha sido el gancho de este proyecto para esta publicación, los discursos críticos sobre el Bicentenario de Centroamérica, y desde ahí, y todos los demás puntos de contexto que han mencionado Carmen y Wagner, es que hemos llegado a este proyecto que, desde luego, es bastante importante para el debate centroamericano, no solo en Brasil, pero todo en la región latinoamericana. Entonces, me parece una oportunidad bastante importante dar un poco de contexto sobre esto, empezando por hablar, como ya sabemos, pero dejamos acá el registro oficial en la conferencia CLACSO, de estos procesos de conexión centroamericana, de pensar la región centroamericana, no solo en un sentido de integración entre los estados nacionales, no solo en el gran debate sobre, al final, quiénes somos en cuanto a región y cuáles son las identidades centroamericanas que movilizamos, pero también justamente poner reflexión crítica sobre la propia idea de región, el concepto de región, cómo lo hemos estado utilizando, y su presencia en el debate, en el gran debate de procesos de acumulación de capital, la idea misma de región estar, haber sido acaparada para servir a un funcionamiento de la máquina capitalista global, y que nuestra percepción y nuestras posiciones ideológicas, políticas, la Centroamérica que movilizamos y que queremos visibilizar, que queremos aportar, contribuir en cuanto movimiento militante, en cuanto proyecto político e intelectual, va más allá de apenas servir a este lugar geoestratégico. Nuestra idea desde que hemos empezado con el proceso ISMO es poner un poco en cuestión este concepto, en el sentido de trabajar nuestras identidades, de permitir que el famoso y viejo debate de la integración centroamericana sí exista desde abajo, desde las conexiones entre nuestros pueblos, entre movimientos sociales, entre pueblos y movimientos, y aportar a este proceso de reflexión centroamericana, incluso y tal vez principalmente desde la diáspora centroamericana, desde nosotros que somos la segunda, tercera generación, bueno, en nuestro caso, segunda generación de centroamericanos que han tenido que salir de los países sísmicos por razones de las guerras, pensar estos significados de identidad y de importancia y de objetivos de estar conectados en cuanto a esta Centroamérica orgánica, real, rica, en posibilidades de proyectos, de construcción de proyectos, de horizontes, de emancipaciones políticas. Esta ambición tan grande nos parece bastante factible, plausible, cuando proponemos conexiones que pongan estas cuestiones, incluso de fondos teóricos, sobre la mesa, aprovechando espacios académicos, aprovechando proyectos de publicación, generando alianzas, y esto es el sentido más grande del procesoísmo que ya, como ha dicho Carmen, conlleva ocho años, caminando a nueve, proponiendo no solo redes, pero también organizaciones efectivamente conectadas para generar este debate, para llegar a lograr no solo la visibilidad de nuestra región en un espacio latinoamericano más amplio, incluso brasileño, y ahí el objetivo central de esta publicación, por eso nos hemos puesto con bastante atención a este foro Centroamérica en Claxo, para tener este pequeño espacio acá, porque, así como ha dicho Wagner, Brasil en particular, tiene un conocimiento muy pobre de Centroamérica, a veces casi inexistente, no solo, en un sentido latinoamericano, casi no se siente Latinoamérica, Centroamérica se desconoce muchísimo, entonces este proyecto de publicación tiene este lugar estratégico en este sentido, pero también servir para que estas visibilidades puedan permitir que nuestros pueblos, nuestras organizaciones, en los propios territorios sísmicos, puedan estar más integradas, desarrollar también un sentido centroamericanista al interior de nuestros territorios sísmicos y en diáspora. Entonces, este trabajo, esta posibilidad de llegar a tener una colección tan amplia, con contribuciones justamente de quienes acompañan hoy y que han estado acompañando los procesos oísmo a través de Internet, son muy importantes, muy fundamentales para estos objetivos, y nos enorgullece muchísimo que la propia experiencia y los procesos de la articulación noísmo, este esfuerzo voluntario y sobre todo militante que camina a convertirse en una organización, ojalá, cada vez más sólida en alianza con nuestros espacios centroamericanos, ya sean académicos o de movimientos sociales, puedan llegar a tener esta referencia en espacios brasileños, así como ha puesto Wagner que nos hayan conocido por este esfuerzo tecnopolítico, que es un concepto que utilizamos en esta movilización a través de plataformas digitales, de utilización de la web para proyectos de conexión y de articulación sociopolítica, es un ejemplo de que este esfuerzo ha estado despegando, ha estado generando la posibilidad de que nos conozcamos y reconozcamos como centroamericanos en nuestros países, nuestras universidades, nuestros espacios de lucha, entonces, no hemos, hemos hecho todo el esfuerzo para no desperdiciar la oportunidad de este foro y aunque sin tener la fecha cabal de lanzamiento de esta colección, ¿verdad?, por eso es una actividad de pre-lanzamiento, queríamos enmarcar esta alianza con la Universidad de San Pablo, pero también con nuestros colegas y compañeros en las diferentes universidades y círculos de lucha en los propios territorios sísmicos de Centroamérica. Esta colección tiene, como mencionaba al principio, la inspiración de generar una reflexión, una recompilación inspirada por la reflexión crítica sobre el Bicentenario Centroamericano y de ahí también ha sido para nosotros desde UBISMO en cuanto grupo de intelectuales, activistas y artistas, como mencionaba Carmen, que nos dedicamos a la visibilización de temas centroamericanos, también la oportunidad de desarrollar poco a poco algo que ya tenemos algunos años reflexionando y con esta alianza con la USP, esta colección nos ha dado el terreno para profundizar un poco esta propuesta conceptual que hemos estado buscando desarrollar que le llamamos perspectiva ístmica y es concebir desde la propia reflexión interna, endógena de Centroamérica, más allá de las fronteras nacionales, una reflexión epistemológica, una proposición conceptual que nos sirva como herramienta epistemológica que pone en debate y en problematización los Estados-Nación, la idea de región, como también les comentaba, y pueda darnos una oportunidad de desarrollar el significado de identidad centroamericana tan frecuentemente debatido, polémico, pero que sí nos ayuda en nuestra comprensión a ser este instrumento de movilización, de integración y de luchas desde abajo para generar estos horizontes emancipatorios que tantos necesitamos, no solo en Centroamérica, pero en nuestras sociedades en general al día de hoy cuando se enfrenta la profundización neoliberal encima de una pandemia que nos ha generado esta gran profundización de desigualdad que no en vano es el tema de esta novena conferencia CLACSO. Entonces, bueno, a mí se me dejan, yo sigo así hablando por mucho de estos conceptos, de estas inspiraciones, pero en concreto de lo que es esta publicación, yo voy a dejar a que el compañero Amaral nos ponga un poco más de detalle, sobre todo del tomo uno, que es lo que estamos ahí, sí, este proyecto, como ha mencionado Wagner, tiene cuatro tomos, pero estamos por sacar por fin el tomo uno, que lleva nueve capítulos, con contribuciones muy importantes en esta variedad de temas, específicamente pensando historia y cuestionamiento sobre región en su Bicentenario. El Bicentenario, solo por mencionarlo, no solo inspiración en este sentido, pero también de una iniciativa propia desde nuestra articulación que hemos dado a llamar Bicentenario desde abajo, que es una cantidad de iniciativas y recompilación de discursos críticos que hemos publicado en nuestro website, programas de radio, programas en nuestro canal YouTube con entrevistas de escritores y escritoras centroamericanos, que esperamos también recompilar como una publicación propia con sello Claxo aún este año, y de ahí ha sido el gran marco de la articulación para este proyecto de esta colección centroamericanista en alianza con la Universidad de San Pablo. La expectativa de los informes es que podremos tener por fin este primer tomo disponible para descarga en nuestros websites de UISMO y del Prolan en agosto, esto ha sido nuestro último acuerdo con Julio César Wagner, entonces esperamos a principio de agosto tener este material, a pesar de esas dificultades que hemos tenido, muchas gracias por mencionar en esta mesa las razones de estos retrasos quizás en nuestra publicación, pero seguimos muy animados y por esto esta actividad enmarca la importancia de esta colección que hace sobre todo este puente entre centro y el sur de las Américas que también ha sido uno de los objetivos centrales del proceso UISMO desde sus principios. Entonces, el tomo uno que está bastante denso y bonito, pues dejo que el compañero Amaral nos ponga ahí más detalles. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches independientemente del lugar donde nos estén sintonizando en este momento y posteriormente ver esta transmisión, la grabación en sí. Mi nombre es Amaral Arevalo, yo soy parte de la organización UISMO desde iniciando en 2013, 2014, por esas fechas. Y bueno, el primer tomo de esta colección reúne una serie de trabajos que quieren colocar en perspectiva diferentes identidades, diferentes problemáticas subalternizadas, invisibilizadas, negadas a lo largo de la historia por parte, como ya lo estaba mencionando Alexander, de la construcción de un Estado-Nación que tiene como un único parámetro de visibilización, como un único parámetro de existencia. Entonces, tal vez de una forma más concreta, más práctica, yo quisiera presentar un breve resumen de lo que sería el capítulo. Aparte de ser editor, también propuse la construcción de un capítulo sobre las alteridades sexuales en Centroamérica, el cual lleva por título Las llagas abiertas del tabú. En esta oportunidad tuve el acompañamiento de David Rocha de Nicaragua, que actualmente está en El Salvador, y de José Daniel Jiménez Bolaños de la Universidad de Costa Rica. Entonces, entre los tres comenzamos a pensar sobre las alteridades sexuales en Centroamérica, indagar sobre esas identidades subalternizadas, invisibilizadas, exterminadas, a lo largo de 500 años de historia de Centroamérica. Y en este punto nosotros constituimos un así, un panorama histórico sobre estas identidades, iniciando desde la época precolombina hasta la contemporaneidad. En la época precolombina destacamos la existencia de una representación gráfica de prácticas sexuales entre personas del mismo sexo en la cueva Naish Tunish en Petén, Guatemala, que sería como la única representación gráfica tangible de ese tipo de prácticas, pero en la relación de identidades Panamá, por el registro de Balboa y el exterminio con perros de identidades de en Panamá, que serían una referencia a alteridades sexuales de ese momento, tenemos ese registro primigenio y ya existen conceptos, sobre todo lo que más rescatamos de la costa pacífica de El Salvador y Nicaragua propios para nombrar esas alteridades, Cuiloni, Tecuilioni, Cuilión, en Nicaragua, por ejemplo, daría esta referencia. Ya en la época colonial, con la instauración del pecado nefando, tenemos un registro discriminatorio, pero al fin y al cabo un archivo y un registro de acusaciones, juicios y asesinatos legales de personas de las alteridades sexuales. Uno de los casos más representativos emblemáticos en la época colonial primigenia sería el de los chepes en Nicaragua, en donde el heredero del poder de Pedrías Dávila, Francisco Castañeda, en 1536 fue condenado a la hoguera a Andrés Caballero por mantener relaciones íntimas con Castañeda y la evidencia fundamental en este caso fue que las casas de ambos estaban unidas por un pasillo interno que daba una puerta de comunicación y además en estos juicios es importante señalar que el tianguis o el mercado se constituyó un espacio de resistencia para identidades trans que le llamaríamos en este momento sobre todo en la parte pacífica de Nicaragua y así de manera general el proceso de construcción de este tipo de identidades en la época colonial fueron registradas en este tipo de procesos tenemos otros más específicos sobre personas que fueron catalogadas como sodomitas tenemos un caso específico de una mujer que al parecer sería intersexual acusada de tener prácticas sexuales con personas de ambos sexos y así por este estilo entonces tenemos ese ya registro histórico de alrededor de 300 años de la época colonial disperso en países de Centroamérica los principales que logramos recuperar estarían en Guatemala El Salvador y Nicaragua y al momento que la colonia finaliza en 1821 iniciamos la época republicana en las por decirlo así a nivel político la inversión sexual como categoría acuñada por el poder biológico o biomédico en este caso utilizando el concepto de Foucault y la criminalización de este tipo de prácticas entonces tenemos en este punto que principalmente se criminalizan a hombres porque eran más visibles retomando la situación de las las reflexiones de las feministas que las mujeres lesbianas sufren una doble discriminación una doble invisibilización en el hecho de por ser mujeres y por ser lesbianas y como tal la historia no las registra y en este proceso la criminalización comienza a ser como la tónica en la instauración de las nuevas repúblicas siguiendo muy de cerca a la criminalización por parte del poder religioso en la época colonial pero ahora era el poder laico que criminalizaba este tipo de prácticas y al son de la instauración de las dictaduras militares ya en la época de inicio del siglo XX en los países de Centroamérica se instaura también una pedagogía de la injuria y en este caso conceptos que la mayoría lo ha escuchado alguna vez en Centroamérica como el naco el hueco el cochón el playo y el cueco se instauran en la cotidianidad de lenguaje en Centroamérica designando estas prácticas o esas identidades sexuales que contravenían los órdenes biológicos los órdenes políticos y legales a nivel general en Centroamérica y generando esa marca del estigma y de la injuria que no permitía un libre desarrollo de sus personalidades a nivel general en Centroamérica y ya en la década del 1970 donde en el norte global y los movimientos gay y lesbianas específicamente propugnaban una liberación gay a nivel de Centroamérica las guerras internas la represión política y el VIH marcaban la vida y la tónica de las personas LGTBI generando por ejemplo la situación de la guerra que es un punto muy específico combatir con enemigos a ambos lados combatir el enemigo de los frentes armados que estaban contra ellos pero también combatir a los propios compañeros de los sistemas represivos que a veces convivían de manera general y por fin al interior ya con la democratización y la posguerra en nuestros países comienza a haber un proceso de organización de estas identidades a proponer ciudadanías sexuales plenas a conquistar algunos derechos específicos en algunos países a visibilizar situaciones como los crímenes de odio que existen en este territorio y que son altamente crueles con alta dosis de crueldad que se ejecutan contra personas LGTBI que contravienen estos órdenes y ya para finalizar quisiera leer los tres párrafos de las conclusiones o reflexiones finales a las que llegamos tanto con Rocha y con Jiménez este itinerario panorámico realizado en el presente texto nos mostró que las alteridades sexuales son un fenómeno social transhistórico en el territorio centroamericano desde la época precolombina existe un registro material y voces propias para denominar dichas identidades en la época colonial se resguardó información en procesos judiciales que castigaron el deseo homoerótico más tarde en la época republicana el poder biomédico y psiquiátrico entró en escena para determinar lo normal y lo anormal luego a inicios del siglo XX la existencia de entidades sexuales fuera de la norma fueron preservadas en notas amarillistas de los periódicos escándalos públicos y la criminalización marcó a las alteridades sexuales de la década de 1950 los procesos de revoluciones sociales aceptaban a la disidencia sexual y de género bajo la condición de ser militante y no llamar la atención fue en la década de 1980 que se visibilizaron a hombres homosexuales por medio de la epidemia de VIH y la década de 1990 vio el surgimiento precario de los movimientos de disidencia sexual y de género de cada país finalmente a inicios del siglo XXI se tenía mucha esperanza de la conquista de ciudadanías plenas en los estados pero el surgimiento de grupos antiderechos y nuevos actores conservadores en la política sexual centroamericana ha hecho retroceder y o tensionar las reivindicaciones políticas de las personas LGTBI aunado a lo anterior existe el reto de la creación de epistemologías propias para interpretar y comprender nuestras historias aunque en Centroamérica a partir de la década de 1980 comenzó una línea de investigación que se dedicó a conocer quiénes eran los homosexuales para prevenir el VIH con el transcurrir del tiempo se hace necesario crear marcos epistémicos propios para analizar las subjetividades placeres cuerpos identidades locales LGTBI y también de la diáspora proponemos que dicha epistemología contenga una mirada interdisciplinaria que acerque activismos academias y sujetos para reinterpretar subvertir y colocar en crisis las epistemologías LGTBI más de la dominancia del norte global que se presentan como única opción para interpretar las experiencias de vida de las personas LGTBI independientemente del contexto que habitan las personas LGTBI queremos una sociedad inclusiva y que respete todas las diferencias la institucionalidad de los estados debe de abrirse las alteridades sexuales y de género para realizar transformaciones que minimicen el sufrimiento que experimentamos aquellos y aquellas que amamos a personas de nuestro mismo sexo que poseemos una identidad de género que contraviene la lógica del biologismo que hemos sido discriminados en nuestras familias escuelas trabajos iglesias unidades de salud centros comerciales etcétera simplemente por no pactar públicamente con la heterosexualidad obligatoria que continúa siendo el modelo hegemónico de vida en nuestras sociedades bien esta es como una muestra de lo que contendrán este primer tomo y cada uno de los capítulos que lo contiene trata de analizar en densidad la problemática que se plantea ya sea por una parte el urbanismo de las ciudades centroamericanas el fenómeno del hip hop centroamericano los movimientos los movimientos feministas en centroamérica sus disputas y sus luchas en fin una serie de reflexiones que van a colocar en cuestionamiento esos planteamientos a veces monolíticos de lo que es centroamérica y eso es lo que intentamos hacer generar puntos de reflexión puntos de discusión puntos para ampliar nuestros marcos epistémicos de lo que comprendemos este territorio esta territorialización y a las personas y las identidades que nos autodenominamos centroamericanos en este momento centroamericanos centroamericanas centroamericanas muchas gracias muchísimas gracias Amaral por traernos un abre bocas por mostrarnos algo de lo que contendrá este primer tomo y solamente para cerrar y y también como un aplauso para la presentación de Amaral que me pareció excelente contarles que el gran desafío de editar estos tomos fue hacerlo en perspectiva ísmica como poner en juego nuestra perspectiva ísmica aún en discusión entre nosotros en estos libros y la manera en la que encontramos que podía funcionar hacerse era que cada capítulo tuviera que ser escrito mínimamente por dos académicos académicas intelectuales de dos países distintos entonces que cada temática se abordara por lo menos desde dos miradas y fue difícil llegar a esa decisión porque esa fue la manera en la que encontramos que podía ser real porque la realidad es que Centroamérica no es una realidad para adentro de Centroamérica Centroamérica empieza a ser una realidad afuera de Centroamérica pero cómo lograr que a quienes invitamos de manera personal porque nosotros no hicimos una convocatoria abierta sino que hicimos invitaciones puntuales a temáticas que nos interesaban particularmente pero no, pero cómo lograr que esos colaboradores y colaboradoras de la colección por lo menos cuestionaran el paradigma estatal nacional o por lo menos lo relativizaran o lo flexibilizaran de alguna manera y es algo muy difícil o sea eso es lo que quería marcar que no es o sea a mí misma como salvadoreña e investigadora de cuestiones salvadoreñas y de la historia política de El Salvador me cuesta un montón y han pasado años y quizás fue haberme formado aquí en estudios latinoamericanos en la UNAM en donde yo aprendí a ser centroamericana todo el tiempo que viví en El Salvador y estudié en la UCA no me sentía centroamericana me sentía salvadoreña y me parece que está esta cuestión y esta tensión y esta invitación esa provocación a construir una epistemología centroamericanista y producir conocimiento desde esa perspectiva y ese es un desafío metodológico de esta colección en la cual nos han acompañado de manera muy generosa solidaria y diría yo afectuosa en el PROLAM porque el PROLAM le gusta esta perspectiva aplaude y abraza esta perspectiva y eso nos ha permitido abrir este territorio para propuestas como estas que Amaral les ha mostrado trabajó con otros dos colegas que no sé de qué país supongo de Nicaragua y de Guatemala de Costa Rica entonces hay tres países en juego en esta construcción de este capítulo sobre disidencia sexual por ejemplo y así con todos los capítulos de la colección y eso pues es un aporte quizá humilde pero muy importante que quería marcar para cerrar y agradeciéndoles muchísimo que bueno somos poquitos pero es muy importante para nosotros que nos escuchen si me permite solo una palabra hay también un otro punto bastante interesante de esta colección que es el proyecto gráfico sería importante que ustedes señalase un poco sobre eso porque además de ser una colección de una complexidad de una vivacidad muy muy marcadas también me parece que van a ser libros muy bonitos en términos estéticos si ustedes pudieran hablar un poquito sería interesante gracias gracias Wagner por esta mención porque efectivamente es una oportunidad de saludar a nuestra compañera Fabiola Palacios que es una compañera de Costa Rica una diseñadora gráfica artista visual que es parte hace poco ha ingresado nuestra articulación centroamericanista pero ya les hemos solicitado muchas tareas mucho trabajo particularmente con todo lo que es el proyecto gráfico de esta colección entonces sí creo que es una mención bastante justa y necesaria a este trabajo que ha un detalle todo de definición de paleta de colores imágenes selección de diseño de portadas ustedes saben que la producción editorial carga con muchos y muchos detalles y eso del proyecto gráfico no es poco trabajo no es una reflexión artística sobre todo que el proyecto conlleva ya se han dado cuenta que cada tomo hay una mezcla de disciplinas y temáticas hemos creado cada tomo a principio el proyecto tenía tomos separados por temáticas muy específicas al final hemos entremezclado las temáticas en cada uno de los volúmenes pero siempre cargando con esta reflexión del aporte gráfico del aporte artístico que represente esta pluralidad centroamericana en su sentido ísmico incluso o tal vez principalmente la selección de imágenes de la portada del trabajo artístico de lo visual efectivamente entonces gracias por recordar la importancia de esta mención que en este mismo aspecto visual intenta dar cuenta de la extensión de lo que consideramos los territorios centroamericanos por esto mismo el nombre de nuestra articulación utilizamos la metáfora del ismo de esta condición geográfica que es simbólica históricamente contemporáneamente para nuestra región como el conjunto de territorios más allá que un conjunto de Estados Nación y que buscamos reflejar en los textos y en el aspecto gráfico de este trabajo puedo añadir que hemos hablado que está prioritariamente dirigido a un público brasileño pero por su densidad la verdad más que un panorama un vuelo de pájaro muy básico es un panorama bastante denso también de estas temáticas que no están ahí ni separadas por países no es que tratamos de poner o que será ha sido la revolución en Guatemala o que es el tema de la tierra en Honduras sino efectivamente cada capítulo cada temática busca concebir estas problemáticas y cuestiones sociopolíticas y culturales en su sentido ismico entonces lo gráfico también refleja eso gracias otra vez por recordar y gracias a ustedes por atender a esta mesa y a esta discusión y espero que muy pronto tengamos el material ya ahí para descarga y ahí así realizaremos un lanzamiento oficial ya con un libro en manos si alguien tiene alguna pregunta algún comentario a propósito si no damos por encerrado esta actividad bueno muchas gracias a todos y a todas gracias 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 por ver el video.